Bueno, estamos entonces también, digo, agradecemos a quienes se sumaron a participar. Vamos a empezar primero con una exposición de Luisa Isabel Barra, ella es abogada y es investigadora del Centro de Estudios en Libertad de Exposición y en la Universidad de Palermo. Y la invitación fue para que nos cuente un poco sobre, bueno, qué es Derecho al Olvido y si hay algunos casos que nos pueda contar. Así que la escuchamos, yo me voy a poner, me voy a mutear. Listo, también hay que tener silencio, estamos aquí en la lista. Gracias. Listo, no, muchas gracias a ustedes por tenerme hoy acá. Se darán cuenta, por mí siento que soy colombiana, pero sí, hace ya algunos años trabajo con el CELE, investigando también, trabajo acá investigando. Bueno, como saben, hoy vamos a charlar sobre el llamado de Derecho al Olvido y el Derecho a la Información, específicamente sobre la tensión que hay entre el concepto del Derecho al Olvido y pues el Derecho a la Información. Bueno, entonces quisiera iniciar diciendo de qué trata eso del Derecho al Olvido. Entonces, bajo el nombre Derecho al Olvido, nos referimos a las solicitudes que algunas personas hacen para que se elimine, se borre, se oculte de Internet información sobre ellas, que es cierta, información cierta. Si no, en principio no hay una disputa por la falsedad de lo que se dice o por la verdadera de lo que se dice, sino que se inicia reconociéndola y dice que la información que se publica es verdadera, pero que ya es hora de borrarla. Esto es importante porque hay muchas tensiones entre la libertad de expresión y el acceso a la información y otros derechos, pero frecuentemente esas tensiones partían de que una persona dijera es que esa información no es cierta. Son de los típicos casos de difamación, en Colombia se llaman infilias y calumnias, en las que hay una afectación al derecho, al honor, al buen nombre, a la reputación. Pero estamos hablando, de nuevo, de información que es cierta. Entonces, quiero iniciar contándoles sobre el caso que le dio origen al concepto del derecho al olvido, que es el famosísimo caso de Mario Costeja. Entonces, aquí les voy a mostrar una diapositiva muy sencilla. Vamos a ver si lo logro. Sí, acá. A ver, ¿ahí ya lo ven? Creo que sí. Sí, sí, perfecto. Listo. Ahí. Discúlpame. Acá. Bueno, entonces, como les dije, el caso de Mario Costeja. Entonces, esto es un señor catalán que un día hizo lo que muchos de nosotros seguramente hemos hecho, y es la búsqueda vanidosa o vanity search, en la que uno se busca en los buscadores en Google para ver qué información tiene sobre uno. Entonces, el tipo encontró una información sobre, era un anuncio judicial publicado en un medio de comunicación sobre un remate de un inmueble del que él era titular, porque el tipo tenía deudas, creo que eran deudas a la seguridad social. Entonces, ahí decía, se va a rematar el inmueble del señor Mario Costeja el día tal. Esta publicación se había hecho en los años 90, en los 90, pero ya entrado en los 2000, el tipo hace la búsqueda y aparece en el archivo digital del periódico que él había publicado. Entonces, el tipo se va al periódico y le dice, oye, aquí tienes información, y el medio le dice, no, esta información se parte de nuestro archivo y tenemos, debe de tener nuestro archivo de internet. Entonces, como no puede por ahí, se va contra Google y le dice, señores de Google, ustedes están violando mis datos personales, si están incurriendo en una violación a la ley de datos personales o a la directiva europea sobre datos personales. Lleva el caso primero en España y luego el caso llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que el tribunal dice que Google, en efecto, al indexar o tomar las páginas, digamos los sitios de otras personas para mostrarlos en los resultados de búsqueda, eso se le llama indexar. Google al indexar páginas de otras personas está haciendo tratamiento de datos personales, de los datos que publican esas otras personas. Y le dice a Google que en efecto tiene que ocultar la información. Ya vamos a ver cómo. Pero a partir de esta decisión del Tribunal Europeo, los buscadores, no solo Google, tienen que hacer, tuvieron que crear un sistema en el que ellos tienen que considerar las solicitudes que hagan personas para que se elimine información que ellos consideren que es inadecuada, no pertinente o excesiva. Es decir, la persona le dice, mire, si esta información puede que sea cierta, pero yo creo que ya no es pertinente y ya es hora de que usted la borre. Entonces, esas son las palabras que usa el tribunal, que ahí uno podría hacer muchas, uno podría dar muchas discusiones sobre qué carajo es algo inadecuado, que es impertinente, que es excesivo, pero bueno, esos son los términos que ellos usaron. La manera en la que el tribunal dice que Google tiene que cumplir esta orden es que tiene que desindexar el, digamos, el link a esta publicación. Si una persona busca el nombre del señor Costeja. Entonces, es como, bueno, hay, digamos, el paralelo que se hace es como si yo tuviera una biblioteca, yo tendría que sacar la, digamos, la tarjeta del índice de la biblioteca que me dice dónde está ubicado un contenido. El contenido no se va a borrar, no se va a sacar de esa biblioteca si esa publicación del medio de comunicación va a seguir estando disponible ahí, pero ya no voy a tener ese, digamos, ese índice que es Google para llegar a ese contenido. cuando yo busco el nombre de la persona, cuando yo busco el mario que esté. Entonces, bueno, acá está la ilustración para, no sé por qué no se carga. entonces, esto más nos, nos lleva a preguntarnos qué hacer en otros casos. qué pasaría, por ejemplo, si el señor Chapo Guzmán dijera, ya, no sé, yo ya estoy respondiendo ante la justicia, he cumplido mis condenas en unos años, y pues yo creo que ya es hora de que se borre ese pasado en el narcotráfico que yo tuve. o qué pasaría, por ejemplo, no me están cagando aquí, un caso, por ejemplo, acá tengo el caso de un futbolista, vamos a ver si, no, es que la tengo, bueno, de un futbolista, este es un caso real, que se llama Braulio Nóbrega de España, que, pues, el tipo fue condenado por delitos sexuales en su país, luego iba a ser contratado como futbolista, después de haber, digamos, saldado sus cuentas con la justicia, iba a ser contratado como futbolista aquí en Colombia, un equipo de votas que serían millonarios, pero cuando se supo que él había cometido sus delitos, el equipo rápido, rápido decidió no contratarlo, entonces uno podría decir, bueno, pero pues el tipo ya saldó sus penas, digamos, ¿por qué vamos a seguirselas cobrando? ¿Será que se debería borrar esa información? Pero también uno podría decir, bueno, ¿y qué hacemos con las víctimas de este señor que están interesados en que esa información se conozca? ¿O qué pasa si yo en un futuro, pues no sé, voy a contratarlo, en alguna cosa, o yo voy a tener una relación sentimental con este señor y yo quiero saber que esto pasó? Otro caso que les puedo mencionar, como para ponernos a pensar, es qué hacemos con los desmovilizados de las FARC, por ejemplo, acá en Colombia, no pensemos en los, no pensemos en los comandantes, digamos, de alto nivel, sino los desmovilizados, digamos, los que eran guerrilleros más de a pie, que eran campesinos, que se metieron a las FARC, porque esto era una opción para trabajar y en internet, por ejemplo, puede haber fotos, pueden estar sus imágenes relacionadas a que pertenecieron a esta guerrilla y que hoy no pueden reintegrarse completamente a la sociedad por la discriminación que puede haber contra él. O qué hacemos, por ejemplo, con los casos de un menor de edad que comete alguna tontería porque se estaba tomando el cobre cuando era menor de edad y esa información está por siempre en internet, entonces se la vamos a cobrar por siempre. Entonces, luego de que se dio el caso de Costeja, se empezaron a iniciar solicitudes, se empezaron a enviar solicitudes de derechos de los vivos en otras partes del mundo. Quiero contarles cuál fue mi primer caso de derecho al olvido, que fue el de este cirujano que está acá a la derecha, este médico, que fue acusada por esta periodista y por otras personas de cometer errores muy graves en sus cirugías plásticas y que además no era ni siquiera cirujano plástico. Esta periodista que está acá, que además fue víctima de este hombre, pues inició toda una campaña para exponerlo a él y a otros médicos cirujanos. Y pues nos llegó alguna vez la solicitud de este tipo diciendo sí, pues esto es cierto, pero pues ya pasaron tres meses desde que el medio de comunicaciones hizo esta publicación y ya es hora de que pues sigamos adelante y yo tengo derecho a que esto se olvide. Entonces, ese fue el primer caso que yo recibí derecho al olvido como para ponerlos a pensar. Ha habido casos que han llegado mucho más arriba, en los que se han dictado distintas soluciones de olvido, por así decirlo, distintas órdenes de olvido. Entonces, unos casos como el del señor Costeja en Europa, en unos casos los tribunales ordenan que se debe desindexar el contenido, dan la orden a, por ejemplo, a Google para que quite el contenido de sus resultados de búsqueda. Hay otras órdenes que ordenan directamente eliminar el contenido, que pues es una solución todavía, una solución, no, digamos una orden todavía más radical, porque el medio de comunicaciones ni siquiera puede tener su archivo digital disponible. Esta solución, por ejemplo, de eliminación se dio en un caso en el año 2016 de la Corte Suprema de Justicia de Chile, donde una persona pedía que después de 10 años eliminara una nota periodística sobre una participación de esta persona en un delito, que se eliminara y así fue, que se eliminó completamente. En Colombia tenemos un caso de desindexación que tiene la particularidad que no dio la orden al buscador, o sea, no le dice a Google que tiene que desindexar, sino que le da la orden directamente al medio de comunicación. Le dice, usted tiene que encontrar la manera de que eso no salga en Google, porque la Corte estimó que era problemático encargar a Google de esas decisiones, pero pues ya vamos a ver que eso pues tiene el hecho de dictar esas órdenes al medio de comunicación también tiene unas consecuencias. Este caso es un caso muy conocido, se llama El Tiempo vs. Gloria comúnmente, y es un caso de una mujer que trabajaba en una agencia de viajes y fue vinculada en un caso de trata de personas. Entonces, la agencia de viajes en efecto tenía un negocio de trata de personas, esta persona fue capturada como una de las personas involucradas en ese negocio, fue vinculada a un proceso penal, pero el proceso prescribió, entonces finalmente nunca se conoció si esta persona era inocente o culpable, pero había una nota del medio de comunicación nacional que decía que ella había sido capturada, entonces ella decía, soy inocente, nunca se demostró lo contrario, pero sigo siendo estigmatizada por el hecho de que aparece en esa nota, ese medio de comunicación. Entonces este fue el caso en el que les digo que la Corte Constitucional de Colombia decidió que era mejor desindexar la nota, pero pasándole la responsabilidad al medio de comunicación. Un caso reciente que aseguramos que muchos de ustedes conocerán, pues es el caso de una celebridad argentina que se llama Natalia de Negri, y ella dice, bueno, ya han pasado 20 años de estos videos que están, pues que originalmente se emitieron en televisión y que ahora están en internet, que pues eran videos como de su vida como mediática, de una pelea con otras mujeres y cosas por el estilo, y creo que eran unas noticias que la vincularon a una causa criminal que fue amañada y contra él, entonces ella decía, ya han pasado 20 años, ya es hora de que no se olvide y en este caso se da la orden de nuevo contra el buscador, es decir, directamente contra Google. entonces la idea de esta charlita es que ahorita pues debatamos un poco, entiendo que el profesor Lorety quiere como prender la chispa para el debate, pero yo pues quería dejar unas reflexiones de las que seguramente discutiremos algunas más adelante, pues lo primero es que quiero llamar la atención sobre lo problemático, que es que en Europa y pues en algunas partes aquí también, como en América Latina, como en este caso en Argentina, se encargue a una empresa privada extranjera de tomar este tipo de decisiones donde hay impactos de derechos fundamentales, ¿sí? ¿Con qué estándares debería Google estar tomando estas decisiones? ¿De verdad Google es la empresa o la institución que debe estar tomando estas decisiones? Esa es la primera reflexión. Lo segundo es, uno de los criterios que se dio en el caso europeo y que se señala pues también por ejemplo en el caso argentino, es que esto ya es irrelevante, si acá ya no hay ningún interés en conocer esta información, entonces otra reflexión ahí es, ¿cómo juzgamos hoy lo que puede ser relevante en cinco años? ¿Qué tal este señor Costeja quisiera lanzarse a un cargo de elección pública? Bueno, de pronto el caso del señor Costeja no, pero no sé, el cargo, por ejemplo, el caso de estas personas desmovilizadas de las FARC, yo quisiera saber que estuvieron en las FARC y no quisiera que esa información estuvo por ahí escondida, entonces es difícil juzgar hoy, ¿qué va a ser relevante mañana? La tercera cosa que les quiero decir es, se dicen mucho en estas sentencias, sobre todo en la Argentina, es muy notorio eso, aquí ya no hay interés público, aquí esto es puro morbo, esto es puro entretenimiento, y quiero llamar la atención sobre lo complicado que es, es que es contenido basura y ya, porque entonces ¿qué vamos a empezar a prohibir después de eso? Entonces vamos a empezar a prohibir esos programas de espectáculos, los chistes, las cosas en las que la gente no encuentra un interés, un interés público, digamos, entonces también es muy complicado establecer esas líneas, si trazos a línea y detrás de eso se podrían prohibir muchas otras cosas. Lo cuarto es que los jueces están tomando muchas decisiones, en esto pues si tienen interés podemos entrar más adelante, pero toman decisiones técnicas sin conocer cómo funciona internet, y esto es muy notorio, por ejemplo, en el caso colombiano que les mencioné. Y bueno, finalmente pues quería contarles que en el caso europeo, que esto se hizo con fundamento en la, como lo vi en la ley de protección de datos personales, si el tipo dice usted está haciendo tratamiento de mis datos personales, esta tesis de tratamiento de datos personales se está tratando, pues según mi experiencia se está tratando de importar a América Latina, yo lo he visto en varios casos en Colombia que le dicen a un medio de comunicación, usted al decir yo de dónde soy, cómo me llamo, dónde nací, lo que sea, está haciendo tratamiento de mis datos personales, y yo quiero pues llamar la atención sobre el hecho de que es muy problemático, que al hecho de contar historias, le demos tratamiento de una base de datos, ¿sí? O sea, por el hecho de que en una noticia periodística yo mencione el nombre de la persona, dónde nació, dónde creció, dónde fueron sus delitos, lo que sea, el hecho de que yo mencione datos que en efecto son personales, no quiere decir que esa nota periodística se convierta en una base de datos, y sí, yo necesito datos para contar historias y no por eso debería aplicarles una ley de protección de datos personales, voy a dejarlo por ahí porque nos dieron 10 minutos, creo que ya los, ya llegué a ellos para pasar al profesor Loretty y luego la discusión. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Luisa, dejaste un montón de cosas para pensar, así que voy a ir rápido a Damien para que él pueda hacer sus reflexiones, su mirada sobre este tema, y después hablamos un poco al intercambio y al debate. Damien Loretty, él es abogado, es profesor en el ministerio, es especializado en política, derecho a la comunicación y la información, y recientemente fue finalista para el cargo de relator especial para la libertad de expresión, así que sin más preámbulos. Damien, te invito a que participes, abrite el micrófono para que puedas, a ver, ahí está, muy bien, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes, muchísimas gracias. Voy a, voy a provocar un rato, no tengo todas las certezas, ni mucho menos, ni siquiera tengo alguna solución, lo que tengo son dudas. Primera cosa, Custellá se resuelve en el marco de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que no tiene una cláusula de prohibición de censura, como tiene el artículo 13 de la Convención Americana, lo cual es un tema relevante, porque opera diferente. la Corte Interamericana, cuando se eliminó un link, en el caso de Rera Ulloa, que iba de una noticia, la sentencia, que decía que la noticia era falsa, planteó la Corte Interamericana que eso era un caso de censura. Partiendo de esa premisa, que es que no se acepta la censura en el artículo 13, tengo malas noticias. La Relatoría Especial, cuando hace las declaraciones conjuntas con las otras relatorías, o incluso en los informes, avala la existencia de bloqueos. De hecho, el ex-relator Bertoni, que tiene que ver con el CL, en un artículo a propósito de los 30 años de la opinión consultiva 5, dijo que reconocía los esfuerzos de tratar de ensamblar la interpretación del artículo 13.2 con el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el 10 de la Convención Europea, pero se parte de una premisa diferente. O sea, hay una prohibición absoluta que dejó de ser tan absoluta y hay algunos otros informes de la Comisión Interamericana y de la Relatoría que no termina de zanjar o de ratificar que está prohibida la censura, salvo el caso de los espectáculos públicos. No sé si va a dar el tiempo, pero de esto hay 3, 4 párrafos en varios informes. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2000 tiene un punto 3 que dice toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa si esté contenida en base de datos, registros públicos o privados. En el caso que fuera necesario, actualizarla, rectificarla o enmendarla. Se pone el habeas data dentro de un problema de libertad de expresión. Ahora, hay varios países en los cuales, en el caso de Argentina, los medios de comunicación no están afectados por las leyes de habeas data. Eso fue un enorme conflicto en la época de Fujimori cuando puso el habeas data sin límite. En la Constitución Argentina sí tiene límite. En otras constituciones está resuelto, no del mismo modo prolijo. La colega acaba de explicar lo que pasó en Colombia. Ahora, cuando se trabaja la bajada de la definición del habeas data, en el informe 2013 de la relatoría, dice este derecho conocido como la acción de habeas data es particularmente relevante en la era digital y allí prevé que se puede actualizar, rectificar, enmendar y eliminar. Por lo cual, ahí aparece, en el modo de los bancos de datos, algo que no está previsto en el 13. Asumamos que los bancos de datos no serían un medio de comunicación. No lo sé. Las plataformas son bancos de datos, medio de comunicación. Tampoco lo tengo del todo claro porque no lo tienen de clave si quedan plataformas. Porque un día dicen, me amparo la primera enmienda y otro día dicen, solo damos conectividad. Con lo cual, en ese marco del habeas data, permite modificar, eliminar o corregir, hay un problema de propia interpretación del interior del sistema. El sistema interamericano tiene dicho en un par de informes que cuando la información es falsa, cabe la rectificación si se trata de un medio. O eventualmente, podríamos ver si se trata también de un banco de datos. Ahora, el artículo 14 de la Convención Americana, en su texto en castellano, que es distinto al texto en inglés, aclaro, habla de informaciones inexactas o agraviantes. Con lo cual, podría haber un supuesto de información cierta que fuera agraviante susceptible de ser rectificada de acuerdo a la Convención. Siendo absolutamente literal. Para seguir con los hallazgos raros, en algún momento se afirmó que lo que ocurrió en Custellán no es compatible con el derecho internacional de derechos humanos. Yo ahí tengo mis dudas, porque la propia Corte, cuando trabajó el tema de derecho a la privacidad, en el caso de Cherco en Brasil, planteó que el derecho a la privacidad de las comunicaciones telefónicas no formaba parte del artículo 11 de la Convención, y sin embargo, condenó a Brasil por la divulgación de contenidos de conversaciones telefónicas. Existe la resolución de prontuario en derecho penal. Pasados los 10 años, cumplimiento de la condena, el sistema penal elimina el antecedente. Si legalmente se elimina el antecedente, ¿tiene más derecho? Me lo estoy preguntando, no tengo la respuesta. Digo, ¿tiene más derecho una plataforma que el propio Estado a mantener ese dato? Pregunto, en homenaje a que a la libertad de expresión un privado tendría más derecho que el Estado. No lo tengo claro, no lo pregunto, creo que sería una interpretación mucho más frondosa que la mía en 15 minutos. Apareció otro tema en el medio desde hace 3, 4 meses. Está ratificada la Convención Interamericana contra la discriminación, la xenofobia y el racismo y otras formas de intolerancia. Ahí puede haber datos ciertos, discriminatorios y el artículo 4 de la Convención dice directamente eliminar, suprimir y sancionar. Este distinto del 13.2 que prohíbe la censura. La propia Comisión respecto de del discurso discriminatorio a los colectivos de IRIS en el 2015, una vez que esto se ratifique suficientemente y entre en vigencia, la Comisión o la Corte tendrán que ver qué hace. Con lo cual, si ni ellos tienen la respuesta, mucho menos yo. Para seguir complicando la vida, el sistema interamericano habla del derecho al anonimato. ¿Cómo compatibilizo el derecho al anonimato con un no derecho al olvido? Entro por los lados complicados porque también se menciona en los propios informes que esto es vago y ambiguo. Yo quiero asumir que si en algún momento se regula, no se va a regular de modo vago y ambiguo, sino cumpliendo con el triple estándar. O sea, una definición legal precisa hecha por la ley del Congreso, etcétera, etcétera, y dejando a salvo algunas cosas que el propio sistema interamericano tiene validadas. ya incluso como que no caben excepciones en el derecho de acceso a la información pública como el sistema de memoria y verdad y justicia luego del caso Gómez Lund y en las buenas partes del caso Diario Militar de Guatemala. Se plantea que el perfilamiento de periodistas o el ciberpatrullaje es un modo de agresión a la prensa. Ahora, una vez que se construye el perfil y queda en un manco de datos incluso privado ¿no hay derecho a cancelarlo? De vuelta, preguntas que no tengo la solución solo me nacen las preguntas de andar revolviendo cosas al sistema interamericano. Se ha dicho a propósito de la pandemia que una vez que se tomen datos de geolocalización o de la situación de por dónde transita la persona, etcétera, para construir los perfiles de la enfermedad, etcétera, hay que borrarlos. Asumamos que no los borró la empresa privada a la cual un eventual Estado le puede haber delegado esto y que los cuelgue en Internet. Así calza bien el ejemplo de por dónde deambuló una persona pública en determinado lugar en función de la pandemia. ¿Tiene derecho a cancelarlo o no? obviamente ya despejé todo lo que tiene que ver con medios de comunicación no deberían ser afectados por la regla del derecho al olvido en la viadata sino por rectificación. Pero en el caso del derecho al olvido en estos casos se pone un poco más complejo. ¿Qué es interés público o qué no es interés público? La colega puso el dedo en la llaga a propósito del caso de Negri ahora la definición de interés público está más o menos vertebrada en un par de fallos una es Pontevecchia en los fallos de la Corte Interamericana y si el anclaje del caso de Negri es efectivamente el interés público creo recordar la frase de la sentencia es esto no tiene interés público en términos de que no resulta relevante al sistema democrático y a la construcción de ciudadanía y otras cosas que aparecen en Pontevecchia como interés público. De vuelta esto es recontrayeno de preguntas tengo pocas soluciones pero me pongo la carne de alguien que me diga miren construyeron mi geoposicionamiento y resulta que hice una escapada le dije a mi esposa que iba a comprar cigarrillos y hice una escapada ya estoy localizado ¿no tengo derecho a borrarlo? Repasando y para dejarlo abierto al cuestionamiento por supuesto el sistema habilitó que haya bloqueos antes estaba prohibido yo en la facultad en serio no puede haber bozales legales pues rompen el 13-2 ahora vienen y dicen mire puede haber alguna situación de bloqueo ¿por qué es lo complejo? porque en el 2004 la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión dijo que había que interpretar la Convención Americana en el 13-5 que la prohibición implica penalización no prohibición ahora la propia Relatoría años después dice cabe la posibilidad que dice en el informe si no me equivoco del 2013 en casos excepcionales cuando se está frente a contenidos abiertamente ilícitos o discursos no resguardados por el derecho a la libertad de expresión cabe la adopción de medidas obligatorias de bloqueo filtrado ahí hay una puerta que se abrió antes no estaba abierta y mucho más para tomar en cuenta ahora con el tema de la Convención de Discriminación yendo un poquito al rol de las propias plataformas esto es un problema decir que hay que privatizar la censura pero yo me puse a revisar más de una vez por razones académicas y hasta profesionales las directrices de los términos económicos y ahí se puso el point revenge como un material a ser bajada aparecieron las violaciones de propiedad intelectual puestas por las mismas plataformas ahora ¿por qué para una plataforma es más importante la propiedad intelectual que la privacidad de las personas? incluso de datos sensibles de vuelta tengo un montón de preguntas tengo explicaciones políticas no necesariamente son jurídicas pero me parece que hay que en algún lugar tensionar hacia dónde van algunas posiciones de las propias empresas de los propios estados y hasta de los propios operadores jurídicos y los académicos para no tropezarnos con nuestros propios cordones a medida que queremos ir caminando los estudiantes a veces preguntan y hacen preguntas bien interesantes de este tipo de cosas profe 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 ¿cómo es que no se puede y resulta que sí se puede? gracias bueno la verdad fue como un cachetazo una atrás de la otra y se nos fue nos dejó todo eso y se fue tiró una bomba y se desconectó Damián a ver si ahora vuelve me cuento si Luisa vos querés retomar primero para arrancar alguna de las de las preguntas que que él hizo tomando cosas que vos habías mencionado por ejemplo el tema del interés público o si hay algo que que vos hayas tomado nota como para para comentar y reflexionar ahí volvió sí sí Damián estamos recién retomando porque nos tiraste la bomba y te fuiste así que me caí no sé por qué bueno ahí Luisa iba a retomar un poco desde algo que vos planteaste y ahora abrimos para el intercambio con el resto bueno lo primero que quiero es aclarar una aclaración en algo que en lo que yo tal vez no fui precisa y es que en el caso colombiano la corte constitucional decide no aplicar Avias Data porque uno porque la ley de Avias Data sí tiene la misma solución y dos porque estima que no es compatible pero de todas maneras sí es algo que veo que se está tratando de importar de todas maneras la corte en esa decisión dice el hecho de que la ley exceptúe a los medios de comunicación de la aplicación de esa ley no quiere decir que ellos no respondan a Avias Data o sea así lo dice entonces de todas maneras sí hay ahí como una puerta abierta para que esa discusión se cuele por ahí apunte algunas cosas de estas reflexiones que acabamos de escuchar pero no sé cómo quieras hacerlo no sé si haya preguntas o si la gente tenga también sus propias reflexiones sí voy a aprovechar quienes estén acá participando para para hacer alguna pregunta algún comentario no sé si lo ven pero digo a la izquierda de la pantalla abajo hay una manito pueden levantarla y le damos la palabra para hacer la pregunta o pueden hacer la pregunta si les resulta más cómodo por el chat también hay un espacio de chat público bueno por ejemplo ahí María José nos había avisado en ese momento que se escuchaba cortado le saludo María José que nos conocemos por las redes quien quiera encender su cámara bienvenido o sea pueden mostrarse los que quieran los que no también y lo mismo el tema del micrófono en este momento lo que sí tratamos es cuidar el tema del micrófono para no hacer interrupciones así que si alguno quiere hacer la pregunta con micrófono levanta la mano y abre el micrófono o algún comentario alguna reflexión si pueden abrir la cámara si no es como darle clase en el viejo edificio a Marcelo T. de Albiar de la Facultad de Ciencias Sociales pero en el espacio en el gran azulejo el que quiere puede abrirlo pero no es una cosa obligatoria que uno no se siente cómodo pero sí están invitados a mostrarse uno se siente más acompañado de hecho hay estudios que dicen que en las videollamadas cuando uno ve los rostros del resto hay un poco más también de empatía en el diálogo porque si uno parece que está hablando solo con pantallas oscuras e iniciales bueno si no hay ningún comentario yo quisiera yo quisiera hacer la siguiente reflexión o más bien hacer énfasis en una reflexión y es que si hay definiciones de interés público en el sistema interamericano y seguramente en la jurisprudencia de muchos países latinoamericanos pero la decisión de que el interés público es la barra para medir que permitimos y que no es es una decisión pero puede ser otra la libertad de expresión no está limitada por el interés público en esos términos en los que se ponen en esas decisiones es decir la libertad de expresión es mucho más amplia y permite muchas más cosas de lo que se entiende como interés público en esas decisiones entonces yo creo que esto es por la dificultad que hay de poner esas barreras y por lo importante que es proteger digamos esos otros tipos de expresiones que no son interés público entonces yo lo resumo diciendo que hay interés público en proteger las expresiones que no se entienden como interés público o sea igual queremos proteger el amarillismo igual queremos proteger los chistes perdón para evitar mala interpretación en Fontevecchia el concepto de interés público sí está planteado no en el interés del discurso sino en que no toda violación a la intimidad es ideológica cuando el 11 de la convención resguarda el derecho a la privacidad ese derecho a la privacidad como también lo tiene la legislación argentina que en muchos países continentes está basada en la regla de que la intromisión soportada en la buena fe y el interés público no es ilegítimo claro ahí es donde yo estoy poniendo el bareme de donde aparece el interés público respecto a la protección de la de la intimidad de estas zonas claro es el asunto es si nos llevamos esa vara para la resolución de los casos de derecho de olvido o cualquier de vuelta el derecho al olvido está vinculado a temas de privacidad hay que ver cómo se maneja la compatibilidad del 11 con el 13 la libertad preferida del 13 frente al 11 se basa en la buena fe entre públicos con Tebeckia si no hay que cambiar la resolución de la corte y dejar de creer en el control de convencionalidad no podemos estirar el consorcio de interés público donde querramos nosotros porque ya lo fijó la corte interamericana puede hago una intervención para que esto no quede en un debate entre abogados porque porque justamente como nuestra idea es también que el tema salga del nicho de los artículos de la ley creo que lo que nos interesa pensar es si efectivamente existe bueno nosotros lo habíamos planteado como no sé si es una contraposición pero efectivamente existe un conflicto entre un derecho al olvido que es llamado así digo de esta forma pero como bien ustedes explicaron remite a la ley de protección de datos personales tiene que ver como está mucho más parada en esa ley en el avias data y no hay que olvidarse quiénes son los intermediarios que están ahí ejecutando esta acción ¿no? porque digo una cosa es lo que dice la ley y después es cómo se lleva a cabo el ejemplo del índice que hizo Luis me parece pertinente para pensar efectivamente que acá la forma de digamos implementar hacer efectiva esto ¿no? las medidas concretas técnicas son generalmente ir a las plataformas a decirles esta información que no necesariamente se elimina el contenido no se borra si se restringe el acceso porque todo el mundo sabe que un buscador es nuestro intermediario necesario para poder saber qué es lo que hay en toda esta maraña de internet que tenemos con el volumen de información que hay uno puede en otros casos se suele de hecho debatir sobre el rol de estos intermediarios como por ejemplo Google en su algoritmo y cómo puede jerarquizar los resultados de búsqueda porque también de esa forma condiciona a qué información accedemos prioritariamente ¿no? Bueno, la primera que me muestra supongo que es más relevante y no necesariamente sea sí o sí depende de qué depende de qué criterios en este caso sería bueno hay información que se hizo pública en un momento histórico X hace 5 años 10 años 20 años lo que fuera que en ese momento yo no me voy a meter con la definición digamos técnico legal de qué es interés público pero que en ese momento pensando en el caso por ejemplo de Natalia de Negri era un tema que se seguía en absolutamente todos los medios de comunicación sin importar si eran de farándula o si eran noticiables o sea digo de noticia cubriéndolo con criterios de noticiabilidad entonces era una noticia era información de interés público si se quiere en ese momento porque estaba ligado a una causa que se estaba siguiendo entonces uno puede pensar bueno pasaron 20 años ya no recuerdo yo era chica así que yo lo veía como justamente algo que estaba ahí en la tele pasaron 20 años se le se le da desde desde la justicia se le da este derecho se le habilita esta posibilidad de que no esté accesible en los resultados de búsqueda esta información que remitía a ella pero digo esto es un caso ¿no? es un caso de tantos que algunos de ustedes mencionaron quizás ahí la pregunta está porque bueno ella dice bueno ya está esto ya pasó como quiero seguir adelante borrón y cuenta nueva ¿no? lo imaginan en ese sentido ahora este 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 derecho al olvido efectivamente entonces lo pensamos como que está afectando un un derecho a de la ciudadanía a informarse si alguien quisiera por ejemplo lo pienso hasta que fuere esto quedaría fuera del acceso para poder ser buscado en un archivo y estudiado quizás esto es una pregunta para explicar también por qué lo pensamos como un tema para conversar ahí habría que elegir entre qué derecho prima sobre el otro algunos pueden posicionarse en lugar de qué derecho le importa más a uno y ahí es donde no sé si estos debates que ustedes planteaban van por ahí ¿no? el derecho de esta persona a poder seguir con su vida y que no se acceda a determinada información que lo condene a toda la vida a ser visto de una manera o un derecho a acceder a esta información porque es algo que existió como bien dijiste Luisa esa información que es cierta ¿no? es algo que sucedió que se registró en ese momento esta persona de hecho participó voluntariamente también de estas entrevistas que se le hacían de este digo no era algo entonces dejo como esta pregunta igual ahí vi que levantó la mano María José así que María José hace una pregunta dice desde casos concretos como el archivo de la memoria de Santa Fe es bastante difícil pensar el derecho al olvido de esa manera María José querés hablar tenés abierto el micrófono te invitamos sí si nos pudieras contar del archivo de memoria de Santa Fe no te estoy escuchando María José quizás algo del micrófono lo tenías abierto pero no no te escuchaba dale bueno nos va a escribir la pregunta o el comentario repito por si Damián no llegó a escuchar María José nos dice que desde casos concretos como el archivo de la memoria de Santa Fe es bastante difícil pensar el derecho al olvido de esa manera una pregunta puedo no sé si se me escucha si se me escucha no sé quién habla yo soy Laura no me puedo poner la camarita soy Laura Silverleib soy licenciada en bibliotecología mucho gusto hace un tiempo hice una maestría y justo había salido el derecho al olvido y yo escribí para un seminario sobre ese tema no soy abogada así que quiero anticiparme a eso que no escribí desde el derecho lo estudié trabajo en bibliotecario jurídica en el poder judicial y cuando escribí ese artículo lo que yo pensé primero que lo que dice el derecho al olvido rige para casos que no sean de lesa humanidad que no sean históricos o sea no sean funcionarios públicos que no interceda en lo que es el derecho al recuerdo del país ¿no es cierto? pero por otro lado lo que yo pensé en ese momento es que para eso está el recuerdo en las bibliotecas esa persona queda resguardada en las redes que no puede digamos redireccionarse la información que hay sobre esa persona se resguarda su intimidad pero queda siempre el archivo impreso de los periódicos o sea el investigador que quiere va a encontrar esa información y la persona creo por lo que yo estudié creo que el caso fue en España de una persona que era un deudor alimentario debía alimentos a los hijos y él decía yo ya no debo más ya dejé de ser ese deudor no quiero ser más esa persona y yo creo que tiene derecho a dejar de ser el deudor alimentario que fue hace 20 años ahora y el que quiere dejar de dejar rastros es un Videla no tiene derecho a pedir el olvido creo que ahí tiene que haber un equilibrio y que también está siempre el resguardo de las hemerotecas de los archivos gráficos de los libros donde siempre los investigadores que necesiten información la van a encontrar y la persona que no es más deudor hipotecario que dejó de ser no sé pero si fue un violador y asesinó a alguien en derecho penal bueno habrá que estudiar los casos no sé desde mi pequeña digamos experiencia que estudié el tema bueno eso quería comentar muchas gracias Laura no sé si Damián le querías comentar algo a ver yo por eso lo mencioné explícitamente medio al pasar hay un caso en Brasil que se llama Gómez Lund en el cual se planteó que las obligaciones del Estado de reparación de violaciones de derechos es una materia de información no solo tenían que haber los derechos de la víctima directa de los familiares de la persona que había desaparecido en el caso de la Jarrilla de Araguaia sino que aparece el derecho a la verdad en el marco del artículo 13 es decir como un derecho de todas las personas que forman parte de la comunidad nosotros llamamos el sujeto universal por eso dicho esto yo no tengo insisto no tengo la receta pero las cosas no son iguales una cosa es un medio de comunicación no sé en qué habrá quedado en el caso del colegio mencionó la colega está parada la conciencia de la Cámara no lo sé otra cosa son los bancos de datos la propia ley de bancos de datos de Argentina está la cancelación en el tema de los créditos lo que pasa es que hay una explosión de situaciones nuevas que lo que no sé es si las leyes viejas amparan o no amparan porque de vuelta las propias plataformas tienen sus reglas de lo que van a bloquear no es que no hacen nunca nada respecto de esto entonces yo me pregunto cuál es cuál es la condición con la cual se privilegia la propiedad intelectual o el derecho marcario por sobre la privacidad de las personas cuando digo privacidad no estoy diciendo todo porque si hay cosas que tienen que ver con el honor no es lo mismo que con la privacidad ahora este señor ya había plata en la seguridad social no era un tema íntimo ni la yo tendría que repasar el detalle el fallo de la sala civil creo que fue la sala H pero ahí hay un recorte no eliminan toda la historia la discusión es si está bien o mal medido qué se considera interés público o interés periodístico ahora parece que ahí hay un problema que es la cancelación de contenidos periodísticos y había otra otra reflexión muy interesante que se hacía claro sobre por qué se le va a plantear a las plataformas hay un tema de accesibilidad judicial la accesibilidad judicial quiere decir a quién le notifico porque si cuelgan esto en un sitio de Uzbekistán el derecho se transforma en una panacea imposible de acceder y el famoso derecho en recursos judiciales efectivos desaparece entonces se van las plataformas porque además las plataformas tienen una propia regla de seguir este caminito poné qué te pasó y qué te vamos a contestar tampoco está claro quién te contesta por qué y con qué título yo manejé un caso en el cual con un sitio en Uzbekistán literalmente se había montado una dramatización de una periodista en el marco de una campaña de amenazas contra ella por una investigación que había hecho y habían dramatizado su persona haciendo una felatio y además decían miren las cosas que hace Julana el sitio era .uz seguimos el caminito además yo le dije mirá no es censura me dicen no es censura no es información es una campaña de amenaza hicimos todo el caminito y contestaron eso no es ilegal bueno no sé cuál será el criterio de legalidad puede ser que no violara la primera enmienda quizás la primera enmienda va del río Bravo para arriba no era información podía ser un caso de censura y es posible es posible la lectura de la corte interamericana de hasta la incautación de los libros después de la publicación de la censura previa es posible cuál es el remedio judicial para alguien que te está amenazando y eso forma parte de una campaña ¿cuál es el derecho al recurso judicial efectivo? ¿por qué digo esto? porque no es información es una dramatización montada en una campaña de prestigio y amenaza para alguien que estaba haciendo un informe sobre violación de digamos por delitos de lesa humanidad del lado de los buenos pero siempre efectivamente siempre el tema de libertad de expresión llevan a un conflicto a veces con el Estado y otra vez entre personas se corre un casitín pero entre la mujer estigmatizada y discriminada en los medios y el medio ¿quién es la víctima en un caso de resolución? porque no solamente existe la convención americana también existe la convención de Belén de Pará y la CEDAW de vuelta no tengo las soluciones tengo los problemas al final viene a complicar todo Damián aprovecho igual para decirle a María José la pregunta que habías hecho que decía me preocupa pensar que con esta metodología es como que pudieran borrarse noticias sobre detenidos desaparecidos creo que quedó respondido que todo lo que tiene que ver con esa humanidad no estaría contemplado dentro de lo que es fácil de entrar en un conjunto de temas de derechos de vida sí yo sigo sin escucharle no sé si no no sé si es un problema del volumen porque no tenés el micrófono apagado María José pero no te escucho no si querés escribinos o no anda el micrófono bueno si lo querés escribir lo leemos no sé si alguien tiene una pregunta un comentario Esteban dale Esteban una pregunta para la pregunta sería si uno puede inferir que el artículo 11 de la convención deriva el derecho al olvido yo entiendo que no que son cosas distintas pero bueno ahí es un poco la pregunta yo creo que una cosa es la protección del honor y otra cosa es todo lo que tiene que ver con la regulación de datos personales pero bueno no sé cómo lo ven también en especial y cómo lo ves el derecho al olvido no solamente tendría que jugar con temas de honor con datos exactos y el 11 es lo que es el de la sí en relación con la reputación de las personas yo creo que sería difícil argumentar para alguien que se está violando su reputación cuando eso es algo que la persona hizo como que la reputación tú te la ganas sí y no puedes decir estás violando mi reputación cuando publicas algo que yo en efecto hice sí creo que la discusión se centra sobre todo en el tema de la vida privada de la privacidad no sé si tenemos tiempo porque son las seis y seis para agregar algo más ahí vamos a hacer diez minutos más porque empezamos un poco más tarde para esperar a que nos tomaran sobre el asunto de la vida privada de la de la privacidad lo que yo quería decir es lo siguiente el profesor dice aquí tenemos digamos en una discusión donde está libertad de expresión versus vida privada la corte interamericana dice aquí hay un tema de interés público y lo tenemos que aplicar para resolver esa disputa entonces lo que lo que yo quisiera discutir el tiempito que nos queda es ese es un criterio que la corte aplica para la resolución de un caso en un punto específico del tiempo si hoy hoy ese contenido o más bien la corte dice ese contenido nunca debió haber existido o si debió haber existido porque viola la privacidad o no la viola el asunto es si ese criterio cambia con el paso del tiempo porque si yo voy a concluir 20 años en el futuro que eso nunca debió haber existido es que ni siquiera me parece que sea un tema que eso nunca se debió haber publicado entonces creo que ni siquiera estamos en un tema de derecho al olvido porque de nuevo ese contenido inicialmente no era legítimo estamos hablando de contenido que por el tiempo pierde esa legitimidad según quien es que ya ya no debería estar entonces lo que lo que yo le quiero decir al profesor es como está bien que ese es el criterio que aplica la corte pero creo que la corte no está considerando como que el paso del tiempo hace cambiar la naturaleza a las cosas como no sé si estoy clara si entendí bien no estoy de acuerdo porque el fallo de Fuentebeckia no pasa por ese costado el fallo de Fuentebeckia no es una cuestión de tiempo al contrario exacto lo que dice sí es que se considera interés público no en el caso puntual hace una definición genérica como un principio de interpretación de que es interés público claro perdón perdón no si era de interés en ese momento claro porque plantear que la circulación de ciertas informaciones tienen que ver con el desarrollo del estado democrático con el interés de las personas respecto a lo que hacen sus gobernantes no es una definición sujeta al tiempo no comparto la mirada sobre mi fallo de Fuentebeckia sí digamos para ponerle un ejemplo concreto es como en el caso de Natalia de Negri que es el más reciente que es el de ustedes si aplicáramos el criterio de interés público de pronto diríamos ese contenido no debió haber salido en el momento en el que salió ¿sí? ¿estamos de acuerdo ahí? ¿o no? se fue ¿se desconectó? no fue de Negri no dice es decir en el caso de Negri estamos considerando para mí el fallo de Negri para pero para para mí el fallo de Negri no dice en el caso de Negri se considera digamos no lo dicen los términos de la corte pero si se dice acá no hay valor acá no hay interés público esto es puro morbo pero a ver eso era así hace 20 años y hoy para yo sí creo que era morbo mi memoria es que era morbo la pelea entre dos personas en una en un programa espectáculo no de noticias para mí era morbo claro la discusión es medio de comunicación yo creo que acá el problema es que le pusieron un mecanismo de derecho al olvido a un medio de comunicación creo que ese es el problema central no es si tenía interés periodístico antes o ahora es un medio de comunicación no entra por derecho al olvido punto para mí el error es ese ahora la corte interamericana con el criterio de Fontevecchia sobre qué es interés público le puede resolver Kimmel basado en el discurso de interés público rechaza Memoli porque dice que justo en ese caso no se da su propio estándar de interés público ahora está fijado el estándar las discusiones y en los hechos perdón si es muy jurídico pero la corte interamericana dice mi ley de interés público es esto después evalúa si los hechos se cumple no se cumple no discute cuando no discute qué es el interés público discute si en el caso aplica o no la definición o si los hechos alcanzan al estándar yo creo que el problema del caso de Negri es que se usó esto para tapar el contenido del medio de comunicación que se hace a través de Google no importa si no existiera Google el tema es el efecto dentro de la medida como falta un poquito quiero decir lo que escribió perdón perdón sí perdón qué pasaría si hicieran una colección sobre el caso Coppola y apareciera sin Google el video que apareciera en Internet no que el canal hiciera retomando material de archivo es el caso de Katy Aleman Katy Aleman hizo unos desnudos en la época del destape argentino la revista quiso publicarlo 25 años después Katy Aleman dijo no ahora tengo hijos antes no los tenía no quiero que mis hijos me vean así resguardo derecho de imagen no era derecho de libro claro claro sí de hecho en este en este caso también de lo de Negris tranquilamente uno podría remitir un tema de derecho de imagen y hasta sería menos menos conflictivo claro un tema de derecho de imagen agarraron un martillo y todo lo que tenía en frente eran clavos sí 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 tal cual quiero decirle lo que escribió María José para no dejarlo fuera de la confusión ella menciona que hay artículos periodísticos que mencionaban crímenes comunes o denuncias de estafas que terminaron relacionados con causas de lesa humanidad es la misma complicación que está surgiendo en la actualidad con los cambios de nombres en persona extra en el caso de hacer búsquedas de información hacia atrás se complica si no se relaciona el nombre anterior con el actual lo comento porque está escrito en el chat no sé si eso después queda grabado en la charla es otro tema también interesante porque ahí definitivamente tiene que ver también con la identidad de una persona claramente durante muchos años teniendo una determinada identidad tiene registros archivos con esa identidad y de pronto al existir ese cambio me imagino que debe ser súper complejo como está tratado lo que quizás a mí no me queda claro es lo de los crímenes comunes o denuncias de estafas relacionados con causas de lesa humanidad para entender María José vos lo que decís es tu preocupación sería si se aplicara un derecho al olvido a los crímenes comunes o a esas denuncias de estafa que están vinculados a crímenes de lesa humanidad como si fueran separados y entonces se aplicaron derecho al olvido a un delito común ahí me está escribiendo si falló el Windows 98 a Microsoft con el Start Me Up y todo eso y si mientras María José nos escribe si hay alguien que quiera hacer un último comentario antes de cerrar ahí si alguien le ha puesto una noticia como estafador o ladrón y luego desaparecido ah ok está bien está bien no sé si si Damián o Luisa no terminé de entender pero a mí me parece que jugaría más un tema de derecho a rectificación lo que pasa es que se suele pensar que el derecho a rectificación debe ser inmediato con la publicación y a lo mejor no porque si alguien es sometido a un juicio y obviamente es inocente hasta que tenga sentencia en contra sale la absolución yo creo que tendría derecho como decía recién la colega el tiempo implicó que algunas cosas han cambiado que se diga en el diario que es lo que se había firmado porque además los diarios a veces usan el potencial y otras veces no y como un dato cierto suponga que efectivamente es la persona actual Ahí aclara María José que dice la familia pueden pedir que se borre por el honor de esa persona pero a la vez es información necesaria para la investigación No se rectifiquen lo que podrían pedir es una rectificación No, una eliminación del contenido Bueno, ya estamos sobre la hora para cerrar así que les agradezco a Luisa a Damián estuvo súper interesante el intercambio creo que no soy la única que se queda con ganas de estudiarlo un poco más pero bueno la idea es que esto después quede como un registro de no más una hora porque si no se vuelve un poco difícil para ver hoy por hoy que está lleno de contenidos en internet publicados no damos abasto para consumir todo lo que hay porque seguramente en algún otro momento hagamos otro tema de esto porque hay mucho mucho para pensar y como bien dijo Damián hay más preguntas que respuestas y así y por eso estamos y la nombramos un montón a De Negri sí, es cierto fue un caso muy reciente y bueno pero servía como disparador para pensar el tema pero esto apunta a un montón de otros temas y bueno si en otro momento obviamente hacemos otra otra charla van a quedar todos y todos invitados de nuevo muchas gracias muchas gracias Damián y a todas las que se sumaron